Me voy enamorando, me voy enamorando, me voy enamorando Brutal, brutal, tú me pareces genial, tú tienes un sueño, un movimiento demasiado animal Tú me provocas un sentimiento de carácter sensual, eres una señorita original Usted por la galaxia me tiene volando, yo siento que en la nube estoy acariciando Y es que de ti me voy enamorando Me voy enamorando, me voy enamorando de ti mi amor Me voy enamorando, no te separes de mi calor Me voy enamorando, que de mi mundo aparece el sol Me voy enamorando A donde vayas con...